¿Qué tal gente? Eh, no, espérate, espérate Voy a hacer como... ¿Qué tal gente? Soy Gerardo y en esta oportunidad he traído... Buscándome Nakinator Pero antes voy a buscar algunos personajes de la farándula que ustedes ya conocen Así que vamos a comenzar con El Akinator, a ver si se aparece Si aparece la gente que estoy pensando Así que vamos a buscar, vamos a poner aquí Akinator Akinator El genio de la web El genio de la web Vamos a buscar... Hola soy Akinator Para empezar el juego haz clic en jugar Mira tiene una Barbie Nunca he jugado esto Así que vamos a ver que sale Piensa en un personaje de la vida Mi edad Rápido nomás Ya está Su personaje... Vamos a buscar a ver Primero vamos a buscar a... Ya, vamos a buscar a Peluchín Para los que no saben Peluchín es un personaje odiado Acá de la farándula Se mete con mujeres, con hombres, con transexuales Y aparte es medio cabrito Así que vamos a buscarlo Acá de la farándula Su personaje es una mujer Probablemente Porque es medio, medio ñoco Su personaje es un animal Bueno tiene un pensamiento animal esta bestia Pero... No, no es un animal No te voy a poner tan abajo amigo Rodrigo González ¿Su personaje existió realmente? Claro, si existe, si existe ¿Su personaje es un cantante? No, no canta Alguna vez se chapa el micro pero no canta No No, no se hizo famoso gracias a Youtube ¿Puede hablar? Claro que puede hablar Habla tonterías y media ¿Su personaje es famoso? Probablemente Probablemente ¿Su personaje está relacionado con el sexo? Eh... No Está relacionado con la farándula Claro, obvio... No, nació en Perú ya Sospecho que nació en Perú ¿Su personaje es de género femenino? Eh... No, es... Es gay pero... Probablemente es femenino ¿Su personaje tiene caparazón? Eh... No, no tiene caparazón No es una tortuga No es un... Caracol ¿Su personaje va a la primaria? No, no, es un... Es un mayor ¿Su personaje tiene... Lleva trenzas? No, tampoco lleva trenzas Aunque creo que le gustaría tener trenzas ¿Lo ves temprano en las mañanas? Eh... No, lo veo por las tardes No, no lo veo Cuando hago zapping ahí lo veo Eh... ¿Lo ves en las mañanas? No, es por las tardes ¿Su personaje es gay? Por... Por fin salió una pista Señores Aquí Nator ¿Su personaje es gay? Sí es gay ¿Su personaje tiene alguna relación con el mundo de la belleza? No ¿Su personaje trabaja en un canal? Sí, obviamente Trabaja en el... En el tú, en el tú ¿Su personaje está relacionado con el mundo de la moda? Eh... No lo sé No lo sé... Se viste bien el cabrejo Se viste bien ¿Su personaje es conductor de TV? Eh... Sí, sí es conductor de televisión ¿Su personaje es famoso gracias a una canción? No, no, no canta Eh... ¿Su personaje lleva a menudo una gorra? Tampoco... No, no... Tampoco lleva una gorra Eh... ¿Su personaje es un actor cómico? Eh... No... No es un actor cómico Aunque hace sus chistes ya, pero... No, no es un actor cómico ¿Su personaje trabaja con tijeras? Eh... No, si no fuera leca No, no es ¿Su personaje lleva barba? Sí, sí, tiene su chivita Y medio, 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 medio cabrito ¿Su personaje es un conductor? Te estoy diciendo que sí, Akinator ¿No entiendes? Te estoy diciendo que sí Super... ¡Peluchín! ¡Señor Peluchín! ¡Rodrigo González, conductor de Peluchín! No es conductor de amor, amor, amor Peluchín, mantengo tu whatsapp Más tarde te voy a mandar la captura de Akinator, mi compadre Vamos a seguir jugando en Akinator Lo voy a buscar a Fer Lo voy a buscar a Fernando A Fernando da Fonseca Y a Upari ¿Su personaje tiene hijos? Eh... No, no tiene hijos, que yo sepa no ¿Es una chica? Algunas veces se pone vagina, se pone nena, pero no, no es una chica ¿Su personaje es real? Claro que es real ¿Su personaje se hizo famoso gracias a Youtube? Claro que se hizo famoso gracias a Youtube, mi hermano ¿Su personaje debe su fama a videojuegos? Eh... No, no porque creo que recién está empezando Pero... Eh... No No ¿Su personaje frecuenta prostitutas? No te voy a dejar mal Fer, no te voy a dejar mal hermano Así que... Voy a poner que... Que probablemente Probablemente ¿Es mexicano? No, no eres mexicano, eres bien peruano Naciste en Brasil, pero... Eres peruano hermano No, no eres mexicano ¿A su personaje le gusta cantar? Eh... No... Quizás le gusta cantar, pero nunca le he escuchado cantar, canta hasta las huevas ¿Su personaje nació en Perú? No, no nació en Perú No, no nació en Perú Nació en Brasil, pero... Para no confundir al Akinator voy a poner que naciste en Perú hermano ¿Su personaje le gustan los animales? Eh... No, no creo que le gusten los animales No, no creo que te guste ¿Su personaje interpretado un... No ¿Su personaje forma parte de un dúo? ¡Claro! ¿Cómo no forma...? De barrio, ya tú sabes Sí ¿Su personaje es conocido desde... Hace más de 5 años? No, lo dudo, lo dudo Hace 5 años está en Lavallejo No ¿Su personaje saluda siempre de la misma forma? Eh... Sí Sí, claro Casi siempre saludamos de la misma forma ¿Sí? ¿Ha visto a su personaje en Charroulette? Eh... No, no, no hace... No hace Charroulette No es el Rubius Aunque vea el Rubius, pero no, no No, no hace Charroulette ¿Su personaje tiene un compañero? ¡Claro! Soy yo GerardoDB Ya sabes, suscribirte Eh... Sí ¿Su personaje usa sombrero o gorras? Fernando utiliza gorras Casi siempre utiliza gorras Eh... Sí Sí, podría ser ¡Salió! ¡Salió Fer! ¡Por Dios! Bien, salís en Akinator Akinator te ama Eres un personaje público Eres un personaje conocido Porque si sales en Akinator Sales en todos lados, papi Ya sabes ya Ensalada de Barbies Esa cara, mira Esa cara Esa cara Jejeje Está bien, si es la Fonseca Bravo De nuevo, acertó bien Akinator, ah Estás acertando Vamos a buscar a mi señorita enamorada Rubi No, no me voy a mierda Son las 10 de la mañana Son las 10 de la mañana Son las 10 de la mañana ¿Su personaje existe realmente? Claro que existe ¿Su personaje se hizo famoso gracias a internet? Sí Sí Sí, es relativamente conocida Mi novia Así que sí Voy a poner que sí Porque todo A todo le digo que sí ¿Su personaje se...? No, no, no juega Chapa su palanca nomás Debes encontrar ¿Su personaje es una mujer? ¡Claro! ¿Cómo es una mujer? Sí es una mujer ¿En su persona... ¿Es su personaje mexicano? No, no es mexicano Es bien peruano ¿Su personaje es de origen francés? No, no que yo sepa No que yo sepa Pero no, no creo ¿Su personaje está relacionado con el mundo del porno? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Rubi? ¿Por qué me sale el personaje del porno? No, no, obviamente ¿Su personaje es un cantante? ¿Canta bonito Rubi? ¿Le he escuchado cantar en la ducha? ¿Cagando también ha estado cantando? No, no es un cantante ¿Su personaje vive con su pareja? No vivimos juntos Gracias a Dios No, no vivimos juntos ¿Su personaje es de nacionalidad argentina? No ¿Sabe el apellido de su personaje? Obvio, tiene el mismo apellido que yo ¿Su personaje es colombiano? No, no, no No es colombiano ¿Su personaje sale en algún juego del profesor Layton? No, no sale ¿Su personaje es rubio? No, Rubi tiene su pelón guiao Acá abajo Es verde No, no es rubio ¿Su personaje usa botas? Algunas veces usa botas Probablemente Lo voy a poner ¿Su personaje nació en Chile? No, no es chilena ¿Su personaje pertenece a LGTB? No ¿Su personaje es de Estados Unidos? Eh, no ¿Su personaje reci... ¡Madre, no! ¿Su personaje es blanco de piel? Mmm... No los... Probablemente es blanco Me da blanquita, Rubi Los lugares que no se ve es blanco ¿Vive actualmente en Perú? Claro que vive en Perú ¿Su personaje es de un CD? ¿Es de CD Obregón Sonora? ¿Qué mierda está preguntando aquí, Nator? ¡No! ¿Su personaje trabaja para... ¡Pfff! ¡No! ¿Su personaje tiene el pelo corto? Mmm... Ya le creció ella Probablemente Ya le ha crecido su cabello Le ha crecido su cabello a Rubi Pero mmm... No... Te estoy diciendo que sí, Akinator Mierda, no entiendes Esa es la primera pregunta que me hiciste ¡Que sí! ¡Ariana Bolo! ¡Salió! ¡Ariana Bolo! ¡Salió! ¡Salió! ¡Ariana Bolo Arce! ¡Viner! Es una... Para las que no conocen Voy a dejar su canal acá abajo, eh, Ariadita Así que... ¡Salió Ariana Bolo Arce! ¡Muy bien! Pero no sé por qué te sale esa foto Si me da... Me da bizarra, Ariadna Varios muñequitos te salen ¡Tantarán! ¡Tarararara! ¡Comenzamos! ¡Sale Ariadna! ¡Sale... Arlandre sale! ¡Hasta la gata de Andrin 6 sale acá en Akinator! ¡Y Rubi no sale! ¡Curdy, el perro de Fernanfón también sale! ¡Todos los animales salen acá! ¡Menos Rubi! ¡Menos Rubi! ¡Me voy a buscar! ¡Voy a buscarme a mí mismo A ver si aparezco acá en Akinator! Que es el bravo de los bravos Que... El genio de la web y la puta madre ¿Su personaje real? ¡Claro que soy real papi! Tócame que soy realidad Ya sabía Su personaje claro que soy real ¿Su personaje tiene que ver con Youtube? Obviamente ¿Su personaje realiza gameplays? Ah... No, no real... O si ¡Probablemente! Probablemente me voy a poner ya ¡Es un animal! Algunas veces pienso como animal Pero no, no soy No soy un animal Nunca he visto un animal que haga gameplays ¿Qué me parece? ¿Es su personaje mexicano? No, no soy mexicano Soy bien peruano ¿Su personaje está viviendo actualmente en España? Me gustaría, pero no ¿Su personaje se debe a su fama de los videojuegos? No ¿Su personaje tiene el pelo largo? Probablemente ¿Su personaje es una chica? Que no, tengo pene ¿Su personaje tiene una relación con los relatos de terror? No, no soy Dross Ya sé que estás pensando en Dross Akinator No soy Dross ¿Su personaje escribe principalmente en inglés? No sé ni puta idea de inglés No sé ni puta idea de inglés ¿Su personaje es colombiano? No soy Jaramillo No soy, eh... Villalobos Toda esa gentita No ¿Su personaje es de nacionalidad argentina? No 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 Su personaje Obviamente Me gustaría Me gustaría tener más de 5 millones de suscriptores No No soy ¿Su personaje es padre? Obviamente Soy papá Matías Soy papá de Matías ¿Su personaje lleva tatuaje? Obviamente Taki Akinator Me maneja muy bien, eh ¿Acostumbro usar pelucas? Eh... No 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 acostumbro usar pelucas Su personaje tiene un nombre raro ¿Gerardo es un nombre raro, Cholo? Más chusco Más chusco Eh... No, no Gerardo no es raro, ¿no? ¿Tiene barba blanca? No, no Mira Mira Ahí está No tengo barba No ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí en Akinator! ¡Por Dios! ¡Salí en Akinator! ¡Salí en Akinator! ¡Salí en Akinator! ¡Salí en Akinator! ¡Gerardo, youtuber! Ahí está Salgo con el... Con mi... Cortaviento que me regaló Rubín Le voy a poner no Para ver qué listado me sale, ¿ya? Le voy a poner no A ver qué me sale Eh... Enviado por Butons ¿Quién será Butons? Gracias, Botones Por... 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 Mencionarme acá O ponerme acá en Akinator ¿Quién sabe? Si le pongo no ¿Qué sale? A ver... Gerardo... Gerardo y Fer no me sale 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 Bueno gente hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Como se me... Y ya saben que con dos clics me puedes ayudar bastante Eh... Con uno... Te suscribes con el otro le das like Y... Ya saben que... Me ayudas mucho si compartes este video con toda tu gente Así que... Nos vemos en un próximo video Y... Muchas gracias por... El... Apoyo y la acogida que estoy teniendo en estos últimos videos Muchas gracias de verdad Eh... Mi nuevo canal no quiere decir que me esté separando de De Barrio De Barrio... Estamos metiendo más punches De Vienema con más fuerza De Barrio en este 2016 Así que... Nada... Nos vamos a seguir viendo acá en mi canal Y en De Barrio los miércoles y domingos Ya saben... Mis redes sociales están al final del video Y nada... Nos vemos en el próximo video Que va a ser un videazo como siempre ¡Chau!